Estamos en Santa Clara, en el complejo azucarero Santa Clara, Estado de Yaracú, Venezuela, con el alcalde, compañero. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, César Silva, alcalde del municipio de Heroyos, estamos haciendo un encuentro de béisbol, softball, junto a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, los trabajadores bolivarianos de Venezuela y de la central, pues, en Oredo, de Venezuela, y junto a los trabajadores de Santa Clara, a nuestros hermanos cubanos de la misión para adentro deportiva, intercambiando, enlazando, bueno, esa unidad de trabajo, esa unidad de Fuerzas Armadas, pueblo, hoy, junto a nuestros compañeros y compañeras, estamos garantizando, pues, que en esta empresa, rescatada por la revolución, continuamos, no solamente produciendo el azúcar para nuestro Estado, sino también intercambiando este tipo de actividades, que permiten profundizar los lazos de amistad y de compromiso con la patria de nuestro comandante Hugo Chávez, de nuestro comandante obrero Nicolás Maduro, siguiendo, pues, esa batalla permanente por las comunicaciones sociales, por la transformación definitiva hacia el socialismo. Ok, muchas gracias, alcalde. Bueno, seguimos, seguimos haciendo deporte y haciendo patria. Así es. Chao.